¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo es la canción? A las chicas de verdad les gusta el pollo frito A las chicas de verdad les gusta el pollo frito A las chicas de verdad les gusta el pollo frito Ustedes dirán, ¿Por qué tiras granadas si no hay nadie? Pues para mamar Porque YOLO Porque YOLO Puta Fuera de mierda Estamos a 20 puntos De terminar esta gran serie gente Que si ustedes quieren recuerden No se olviden dejen en los comentarios si la van a querer incluso jugar 4 Que yo se que si Y grande no porque este OP sino porque nos tardamos un chingo Uuuuh quien dijo eso No no es cierto No pues Si quieren podemos subirle un capitulo especial En el otro mapa De boxes No lo contamos porque es maquina de guerra Y es como que Porque nos gusta el pollo frito Viene la güera, cachéala Ahorita con la visión Que tengo hoy no mames Ya ganamos baby Súbete a mi moto Hola puta Típico que nos dan comeback ahí No Bien Damn girl Y Yo me llevo La medalla del que ganó Bueno quedó más arriba En toda la serie Yo la gané en el Gears 3 Pero en esta creo que si te la llevaste Yo la gané en el Gears 3 Eres un pinche mentiroso cabrón No recuerdo la meta ¿Tú recuerdas? Bueno todavía falta mucho para Gears 4 gente Así que si ustedes quieren Que les traigamos partidas de Gears of War 2 Que yo creo que estaría algo rico Siempre y cuando Sí, suculento No, no, no Y en cuanto salga la beta Agárrense porque van a ver Pinche Gears of War 24-7 O sea Las cosas como son Sale en marzo Que no sé si para Cuando ya estén viendo la final Ya sea marzo De hecho O sea No, no va a ser marzo Ahorita Ahorita mismo estamos en stream En el canal de Krauser Streamiendo Gears 4 Así que pásense Así que pásense Gente Espero les haya gustado esta serie Y sin más que decir Pues muchísimas gracias A todas las personas que vieron Todos los capítulos Y a las personas que nos apoyaron En los comentarios Si no se han suscrito a los canales No se olviden de suscribirse Que se viene muchísimo contenido De Gears 4 Y de otros De otros Gears Obviamente ¿Ya? ¿Alguien quiere decir de carrera? No, pues nada Espero que les haya gustado Si les gustan aquí favoritos Siempre es pues triste Terminar una serie así Pero pues ni modo Es lo que hay Es lo que toca Me tocó perder creo En esta serie sin pedo alguno Y pues nada Vamos a ver qué pasa En futuros proyectos Donde pues no sé A lo mejor en Call of Duty Donde Krauser no mola En Smite Donde ni sabe jugar Bueno gente Nos vemos Chao